Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca te verás Sabor a mí Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser un solo ser Y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación En la dulce sensación De un beso morderlo Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón será Mi amor Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón será Mi amor Amorcito corazón será Amorcito corazón será Mi amor